¿Y tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por recibirnos. ¿Cómo sería el estado de situación en este momento del año, comienzo de 2021, en cuanto a las intervenciones quirúrgicas? Bueno, una breve acotación inicial. Uruguay tiene un inicio de la pandemia un poco por detrás del hemisferio norte y eso permite que muchas de las cosas que se ven ahí y se evalúan se ven con anterioridad, es decir, qué es lo que eventualmente puede pasar. En ese contexto, la disminución de la movilidad estricta, en algunos lugares muy estricta, en el hemisferio norte, significó un temor de los pacientes a consultar, una necesidad de, digamos, de limitar el acceso a procedimientos de coordinación, por ejemplo, lo que usted decía, los quirúrgicos. Entonces, se empezaron a ver consecuencias, consecuencias sobre otros aspectos de las enfermedades que el ser humano tiene, no vinculadas directamente a la infección viral, sino a lo que habitualmente las personas se enferman. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Tengo impactos en, digamos, en patología oncológica, impactos en otras patologías generales cardiovasculares. Entonces, no sé, capaz que puede servir para ustedes deslindar dos aspectos fundamentales. Uno son los atrasos quirúrgicos que ustedes hacían mención. Y otro, que tal vez sea más preocupante, es la limitación a acceder a las evaluaciones de medicina preventiva. Claro. Muchos de los éxitos de la medicina hoy día se basa en el diagnóstico precoz. Sí, sí. Exacto, sobre todo pensando en cáncer, ¿no? Absolutamente. El dato que viene del Ministerio Norte es, por ejemplo, el British Journal of Medicine hace una publicación reciente en la cual evalúan que uno de cada cuatro presentaciones de cáncer, de procesos oncológicos, se tuvo presentaciones evolucionadas, vinculadas a la no consulta. Y esto, digamos, y así también en otras presentaciones en cuadros de emergencia cardiovascular avanzadas, en Inglaterra, la Universidad de Oxford, tiene una encuesta que evalúan en un periodo corto, yo no recuerdo si pidían hace una semana, un aumento significativo de muerte, es decir, de no poder recuperar porque llegan a cuadros de emergencia cardiovasculares, stroke, en estados avanzados. Entonces, en Uruguay no hay una percepción todavía de eso, pero parecería que es el momento, viendo esto y que no vamos a estar seguramente indemnes en estos impactos, viendo esto, se decidió, en un grupo de GATS, estudiar este problema, lo que definimos impacto en patología no COVID. Es decir, ¿qué tipo de impacto puede haber? En ese sentido, estamos trabajando con un grupo liderado por la doctora Gabriela Ormachea, del Hospital de Clínicas, para ver dos aspectos, tanto en el sector público como privado. ¿Qué impacto tuvo ese descenso de la consulta, como también el descenso a programas de screening oncológico? Y hay algunos datos que le puedo dar, por ejemplo. A ver, a ver. Entonces, en el sector privado, de una muestra de tres, digamos, grupos, el porcentaje, si uno toma todo el año de descenso en personas que hicieron los screenings, andan en el orden de unos 20, 22%. Y estoy hablando de papanicolau, mamografías, y estamos atrás de unos datos más precisos de los screening oncológicos, las colonoscopías y eso. Todos estos exámenes de evaluación preventiva han significado un mayor éxito en tratamiento oncológico. Entonces, si usted toma la tasa de positividad normal, es decir, cuántos pacientes en estudios de screening, si usted toma 100 pacientes, cuántos son positivos, nos va a permitir hacer un modelo de estimación que podamos ver cuántos casos se pueden haber escapado por no consulta. Entonces, en esto hay que trabajar sobre modelos para tener, digamos, una información lo más rápida y precoz posible. Entonces, estamos trabajando en el sector público o privado, porque si uno calcula que el sector privado donde hay mayor contención y una relación médico-paciente que es mayor accesibilidad, es probable que el sector público tenga, digamos, un índice mayor. Hamlet, ¿y qué tiempo puede llevar ponerse al día con esas 40 o 50 mil intervenciones atrasadas? Creo que, digamos, la salud pública es bien consciente de esto y está atrás del problema y tratando de ver, digamos, programas de recoordinación. De todas maneras, Mariano, yo creo que, de alguna manera, si está postergado en la cirugía, es de alguna manera, en este campo, hay un contacto entre el médico y el paciente y, de alguna manera, un control. Es decir, que es una eventualidad que puede ser, digamos, reprogramada y pensada y no es, en principio, es estimable que no hay una pérdida de contacto absoluto entre el médico que, digamos, el paciente y el médico de referencia. Entonces, y aquí se plantea otro problema, que es cuando aparece un síntoma, el tener temor a consultar. Y, entonces, se está enfocando el tema de la presencialidad o no presencialidad. Y hay algunas definiciones primarias que la presencialidad debe ser, digamos, definida por el médico, no por una gestión administrativa. Es decir, el paciente tiene que tomar contacto con el médico. Y de ese contacto, decidir, el médico, entonces, sí, a usted le necesito. O, bueno, puedo ver si repetir una medicación en una situación que conozco, porque en pacientes crónicos, la puedo, digamos, manejar en forma remota. Entonces, en estas definiciones, todo esto que se está evaluando ahora en este grupo es en el sentido de reacomodar medidas en la presencialidad, en la asistencia remota, la presencialidad, transmitir seguridad en el acceso a los lugares de consulta, que tiene que ver con el aforo, el distanciamiento, la prevención es lo que se llama triage, cuánto se evalúa para un paciente, es decir, que si va con síntomas respiratorios, haya una evaluación previa de esa situación. Es decir, creo que ahora el sistema tiene una cierta madurez como para transmitir una seguridad al paciente y que permita ese vínculo íntimo entre un médico y un paciente que es imprescindible para un diagnóstico de COS. Suárez, pero ¿están faltando señales, ya sea de parte de los propios prestadores o de gobierno a través del Ministerio de Salud Pública para incentivar a que los pacientes, en definitiva, no abandonen la medicina preventiva y hagan estas consultas que sean postergados? Porque lo que ocurre cuando uno consulta con su prestador, muchas veces, por ejemplo, es que las consultas que tiene con determinados médicos que piensa hacer son a través de la vía telefónica, que puede ser una solución para aquellos que quieran o renovar medicación o que se analice algún tipo de análisis y valga la redundancia, pero hay especialidades que requieren la presencia física y a veces no es tan fácil de acceder, por poner un ejemplo, ¿no? Está muy bueno esa pregunta porque ese es el punto. Justamente, digamos, para reformular el tipo de comunicación y de, digamos, de la nueva situación, porque llevamos muchos meses de pandemia, entonces hacia adelante tenemos por lo menos algunos meses más y entonces las cosas se podrían empeorar. Entonces, para reformular esto, el punto de partida es tener unos datos que sean bien sólidos y robustos, sector público, sector privado, y lo más rápido posible reformular unas recomendaciones y que se puedan ser comunicadas a la población. En ese sentido es el que estamos, este grupo, tratando de, digamos, en los próximos días, tener una evaluación que tenga robustez suficiente como para hacer una recomendación tanto al Ministerio de Salud Pública como a los prestadores y que sea transmitida, digamos, con indicios de una certeza, digamos, justamente, de una robustez y una información. Doctor Hamlet Suárez, muchísimas gracias por estos minutos. Le mandamos un abrazo. A usted, un gusto.